MAPA 250 Pistos ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta dale! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta por el piso! ¡Ojo a las líneas muchachos! Tendrían que haberlas pintado un poquito, ¿verdad? Si puede ser por la otra carrera Aprovechemos la pausa para marcar los cajones y las líneas, ¿sí? A ver que hagamos una pausita la marquemos porque si no... ...se presta para concurso ¡Arriba! ¡Buena nuestra campaña y abuela de carrera señores! ¡Lura de las Te canviante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!